La Dulce Compañía La Dulce Compañía Y ya como el alba Su bicicleta me llegó En el abismo me dejó Sin sentido ni emoción No me pudo sorprender Yeah, pero estoy solo otra vez Quizás no decaiga, me hace tanta falta Y por su esencia enfermo estoy Mi mente es macabra, ya no sé de qué hablar Perdí el hilo y la noción En el abismo me dejó Sin sentido ni emoción No me pudo sorprender Yeah, pero estoy solo otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez No me pudo sorprender No me pudo sorprender